Bueno, yo por lo menos. Tener a Pepe al lado, no sé, igual también me sefería un poco. Bueno, permitidme... Mi hija está llorando. Llévatela fuera. Permitidme que cuente cómo conocí yo a Eladio. Porque creo que de alguna manera eso unió posteriormente toda nuestra relación y quiero decir, de alguna manera a mí me marcó. Yo conocí a Eladio en el boquete, como tantos y tantas otras de vosotros y vosotras que estáis aquí hoy. Pero realmente no me di cuenta de quién era Eladio hasta que como secretario de Acción Sindical convocó una jornada de lucha por un compañero que despidieron en la caja rural de Almería. No sé si algunos y algunas de vosotras estuvisteis en aquella jornada de lucha. Yo llevaba poco tiempo afiliada a la CGT, no llegaría a un año aproximadamente. Y después de aquello yo dije, creo que no me he equivocado de organización. Yo creo que esta es la organización a la que yo quiero pertenecer. Aquella jornada fue impresionante porque nos convocó a mucha gente del resto del Estado. Éramos más de 150 personas que nos alojamos en el albergue de Almería. Y en esa capacidad suya que tenía de ver claramente cómo se podían hacer las cosas, nos distribuyó en varios grupos por la noche. Y estuvimos grupos de 25 o 50 personas, bueno 50 personas quizás era excesivo, pero sobre 30 personas vagando por las calles de Almería. Llevábamos detrás a toda la policía de Almería, hasta la policía rural, ¿vale? Y mientras tanto otro grupo de compañeros y compañeras estaban haciéndole una visita a las cajas rurales de los alrededores. Cajas rurales a las que no íbamos a poder ir al día siguiente. La jornada de lucha al día siguiente fue impresionante. O sea, cerramos todas las cajas rurales de Almería. Almería no tiene pocas cajas rurales, tiene muchas cajas rurales, ¿vale? Es el primer banco de Almería. Las cerramos absolutamente todas y no solamente eso. Luego la caja rural de Almería publicó una nota diciendo que la CGT había causado un perjuicio de 100 millones de pesetas a su banco. No solamente por el cierre, sino por el paso de todos los compañeros y las compañeras. Por supuesto, el compañero de CGT fue readmitido. Yo creo que eso a mí me marcó, me marcó muchísimo. Yo vi a Eladio, yo era bastante jovencita, y vi a Eladio desde aquella persona que tiene muchas ganas de conocer, de saber, de implicarse, de alguna manera de querer participar. Y Eladio estaba ahí con los brazos abiertos diciendo, ven. A partir de ahí vinieron muchas marchas, vinieron conferencias sindicales, vinieron congresos, Eladio fue elegido secretario general, vino muchas cosas por compartir. Es complicado conocer a una persona, por lo menos en mi vida, yo no he llegado a conocer prácticamente a nadie como Eladio. Era una persona realmente excepcional a muchos niveles, ya lo ha dicho Pepe. Era una persona excepcional.